A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kaf, Ha, Ya, A'in, Sad Esto es un recuerdo de la misericordia que tuvo tu señor con su siervo Zacarías Cuando invocó a su señor en secreto Dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado Y mi cabeza ha encanecido Mis ruegos nunca fueron rechazados Temo por la fe de mis parientes tras mi muerte Y mi mujer es estéril Concédeme un hijo Que me suceda y herede de la familia de Jacob la profecía Oh, Señor mío, complácete de él Oh, Zacarías Te albriciamos con un hijo Que se llamará Juan Nadie ha sido llamado así antes que él Dijo, Señor mío ¿Cómo he de tener un hijo si mi mujer es estéril Y yo he llegado a la sanectud? Dijo el ángel Así será Pues tu señor dice Ello es fácil para mí Puesto que te he creado antes Cuando no existías Dijo, Señor mío Concédeme un signo De que mi mujer está encinta Dijo Tu signo será Que no podrás hablar a la gente Durante tres noches seguidas A pesar de que no tienes ningún defecto O enfermedad Salió del oratorio hacia su gente Cuando su mujer quedó embarazada Y les indicó por señas Que glorificaran por la mañana y por la tarde Cuando su hijo alcanzó la pubertad Le dijimos Oh Juan Aférrate al libro La Torá Con firmeza Y le concedimos la sabiduría Desde pequeño Hicimos de él Un joven clemente y puro Y fue piadoso Benevolente con sus padres No fue soberbio ni desobediente La paz fue con él El día que nació El día que falleció Y será con él El día que sea resucitado Y narra Oh Mohammed La historia de María Que se menciona en el libro El Corán Cuando se apartó de su familia Para retirarse a un lugar Al este Y puso un velo Para apartarse de la vista Mientras hablaba a Alá Apartarse de la vista De los hombres y de su pueblo Entonces le enviamos nuestro espíritu El ángel Gabriel Quien se le presentó Con forma humana Ella dijo Me refugio de ti En el clemente Si es que temes a Alá Soy el enviado de tu Señor Para agraciarte con un hijo puro ¿Cómo de tener un hijo Si no me ha tocado ningún hombre Ni soy una indecente? Así será Le respondió Pues tu Señor dice Ello es fácil para mí Y lo convertiremos en un signo Para la humanidad Y una misericordia Es un asunto decidido Lo concibió Y decidió Retirarse a un lugar apartado Los dolores de parto La llevaron junto al tronco De una palmera Exclamó Preferiría haber muerto Antes de esto Y así Se me hubiera olvidado Completamente Entonces el ángel La llamó Desde abajo Del valle No te apenes Tu Señor Tu Señor Ha hecho fluir Debajo de ti Un arroyo Sacude el tronco De la palmera Y caerán sobre ti Dátiles maduros Y frescos Come Bebe Y conténtate Y cuando veas Algún hombre Dile Por cierto Que he realizado Un voto de silencio Por el clemente Y no hablaré Con nadie Hoy Se presentó Ante su pueblo Llevándolo en brazos A Jesús Le dijeron Oh María Ciertamente has hecho Algo inaudito Oh Tú que desciendes De Adón Tu padre No era un hombre Deshonesto Ni tu madre Una indecente Ella lo señaló Al niño Y entonces le dijeron ¿Cómo hemos de hablar Con un niño Que aún Está en la cuna? Entonces Jesús Habló Por cierto Que soy El siervo De Alá Él me revelará El libro Y hará de mí Un profeta Seré bendecido Dondequiera Me encuentre Y me ordenará Hacer la oración Y pagar el sacat Mientras viva Y me hará Benevolente Con mi madre No dejará Que sea soberbio Ni rebelde La paz Fue conmigo El día que nací Será conmigo El día que muera Y el día que sea Resucitada Este es Jesús Hijo de María Es la verdad Sobre la que ellos dudan La gente del libro Alá no ha tenido Un hijo Glorificado sea Cuando decide Algo dice Sé Y es Por cierto Que Alá Es mi Señor Y el vuestro Adoradle pues Este es El sendero Recto Pero discreparon Las diferentes sectas Sobre Jesús Ya verán Los incrédulos Cuando comparezcan Ante Alá En un día terrible Oirán Y verán Muy bien El día que comparezcan Ante nosotros Por lo que Reconocerán Sus pecados Pero los Inicuos En esta vida Están Extraviados Evidentemente Advierteles Acerca Del día Que se lamenten Cuando la sentencia Sea cumplida Pero ellos A pesar de esto Siguen indiferentes Y no creen Nosotros Heredaremos La tierra Y a quienes Están sobre ella Y ante nosotros Comparecerán Y nárrales Oh Muhammad La historia De Abraham Que se menciona En el libro El Corán Por cierto Que era un profeta Verás Cuando dijo A su padre Oh Padre mío ¿Por qué adoras A lo que no oye Ni ve Ni puede beneficiarte En nada? Oh Padre mío Se me ha revelado Un conocimiento Que tú no tienes Sígueme Y te guiaré Por el sendero recto Oh Padre mío No adores A Satanás Por cierto Que Satanás Fue desobediente Con el clemente Con el clemente Oh Padre mío Temo que te alcance Un castigo Del clemente Y seas De los que Acompañen a Satanás En esta vida Y en la otra Dijo Su padre Oh Abraham ¿Acaso rechazas A mis ídolos? Si no cesas Te la piedaré Aléjate de mí Por un largo tiempo Dijo Abraham La paz sea sobre ti Pediré perdón Por ti A mi Señor Por cierto Que él Ha sido generoso Conmigo Me alejaré De vosotros Y de cuanto Invocáis En vez de Alá E imploraré A mi Señor Que me consuele Y ciertamente No me decepcionaré Rogando a mi Señor Cuando se apartó De ellos Y de cuanto Adoraban En vez de Alá Le agraciamos Con Isaac Y Jacob Y a ambos Designamos Como profetas Les agraciamos Con nuestra misericordia Y les hicimos Que fueron recordados Siempre con gran respeto Y nárrales La historia de Moisés Mencionada En el libro El Corán Fue un sincero Creyente Profeta Y mensajero Le llamamos Desde la ladera Derecha Del monte E hicimos Que se aproximara Para hablarle En forma confidencial Hicimos que Por nuestra misericordia Su hermano Aarón Fuera también Un profeta Y nárrales La historia De Ismael Mencionada En el libro Siempre cumplió Su palabra Fue profeta Y mensajero Exhortaba A su gente A realizar La oración Y pagar El sacat Y obtuvo La complacencia De Alá Y nárrales La historia De Enoch Que se menciona En el libro Fue un profeta Veraz Lo elevamos A un lugar Digno Ellos son A quienes Alá Ha Agraciado Profetas Descendientes De Adán Descendientes De los que Transportamos Con Noé De los descendientes De Abraham Y de Israel Jacob Entre los que Guiamos y elegimos Cuando se les recitaban Los preceptos Del clemente Se prosternaban Llorando A congojados Les sucedieron Generaciones Que descuidaron La oración Siguieron Sus pasiones Y terminaron Perdiéndose Salvo Quienes se arrepintieron Creyeron Y obraron Rectamente Estos Ingresarán Al paraíso Y no serán Oprimidos En nada Entrarán A los jardines Del Edén Prometidos Por el clemente A sus siervos Que le adoraron A pesar de no Haberlo visto Su promesa Será cumplida No oirán Frivolidades Allí Sino Paz Y recibirán Su sustento Por la mañana Y por la tarde Ese Es El paraíso Que haremos Heredar A quienes De nuestros siervos Hayan sido Piadosos Y debe saber Oh Mohammed Que los ángeles No descienden Sino por orden De tu señor Él conoce Nuestro presente Nuestro pasado Nuestro futuro Tu señor Nunca te olvidará Es El señor De los cielos De la tierra Y de cuanto hay Entre ellos Adórale pues Y persevera En su adoración ¿Conoces a alguien ¿Conoces a alguien Similar a él? El hombre dice ¿Acaso seré resucitado Cuando muera? ¿Acaso no recuerda El hombre Que le creamos Anteriormente Cuando no era nada? Por tu señor Por tu señor Les congregaremos Junto con los Demonios Que adoraban Y hemos de hacerles Comparecer de rodillas Alrededor del infierno Antes de ser juzgados Luego Sacaremos De cada comunidad A aquellos Que hayan sido Más rebeldes A los preceptos Del clemente Sabemos Mejor que nadie ¿Quiénes son Los merecedores De ser arrojados En el infierno? Por cierto Que todos vosotros Lo contemplaréis Al infierno Y esta es una Determinación Irrevocable De tu señor Luego Salvaremos A los piadosos Y dejaremos En él A los iniquos De rodillas Cuando se le recitan Nuestros claros Preceptos Los incrédulos Dicen con arrogancia A los creyentes ¿Quién Posee De nosotros Moradas Más placenteras Mejores lugares De encuentro? ¿A cuántas Generaciones Que les precedieron De mayor riqueza Y mejor aspecto Hemos destruido? Diles A quienes Se encuentren Desviados El clemente Complacen Nosotros Nosotros seremos Nosotros seremos Quienes heredaremos Sus bienes E hijos Y el día del juicio Comparecerá Solo Tomaron a los ídolos Como divinidades En vez de Alá Para que les socorriesen Del castigo Pero no Estos ídolos Se desentenderán De su adoración Y se convertirán En sus adversarios ¿Acaso no ves Que hemos enviado Demonios Sobre los incrédulos Para que les induzcan A la destrucción? No esperes Que el castigo Les azote Antes de tiempo Por cierto Que tienen Sus días Contados El día Que congreguemos A los piadosos Ante el clemente Se presentarán En grupos Y arriemos A los pecadores Hacia el infierno Sedientos No tendrán Quien interceda Por ellos Salvo Quienes hayan Asumido El compromiso Con el clemente De creer Que él es La única divinidad Con derecho A ser adorada Dicen El clemente Tuvo un hijo Por cierto Que han dicho Algo terrible Estuvieron los cielos A punto de hendirse La tierra De abrirse Y las montañas De caer derrumbadas Porque le atribuyeron Un hijo Al clemente No es propio De la grandiosidad Del clemente Tener un hijo Todos Los que habitan En los cielos Y en la tierra Se presentarán Sumisos Ante el clemente Por cierto Que los ha Enumerado Perfectamente Todos Se presentarán Solos Ante él El día Del juicio Por cierto Que el clemente Hará Que quienes Hayan creído Y obrado Rectamente Sean queridos Por los hombres Te hemos facilitado El Corán Revelándotelo En tu idioma Para que albricies Con él A los piadosos Y adviertas A los incrédulos Rebeldes A muchas generaciones Que les precedieron Las hemos destruido ¿Acaso Puedes ver A alguno De ellos O oír Sus murmullos?